Y ahora, queridos amiguitos, yo soy Freddy y les voy a hacer una demostración de las fiestas patrias. Les presento el poema del Perú. Comienza aquí. La bandera, el escudo y el himno nacional son símbolos de nuestro Perú. Y grito con alegría, ¡Viva los colores rojo y blanco de nuestro Perú! ¡Viva el Perú! Presentamos la canción al Perú. Uno, dos, tres. Yo me llamo Perú, con P de patria, E de ejemplo, R de rifle, la U de la unión. Yo también me llamo Perú, con P de patria, la E de ejemplo, la R de rifle, y la U de la unión. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Les presento mi panel para el Perú. La bandera, el escudo y el himno nacional. ¿Y por qué la bandera tiene esos colores? Por don José de San Martín. Él tuvo un sueño y soñó a unas parihuanas. Su pez era blanco y sus alas rojas. ¿Y cuáles son los símbolos del Perú? Los símbolos del Perú, la bandera, el escudo y el himno nacional. ¿Por qué estamos celebrando hoy día el aniversario del Perú? Por don José de San Martín. ¿Qué hizo don José de San Martín? Proclamó la independencia el 28 de julio. ¡Viva el Perú!